Estamos en la sacada de nuestro camote morado, ya sacamos las hojas en nuestro jardincito, esto no es una porcelana, es un jardincito que bueno, se sembró de momento y miren la producción, es un camote que no ha tenido abono, no ha tenido fumigación, nada. Y esto de aquí, bueno ya es para el chancho, ya esto ya está escogido para mercado, seguimos sacando, mírenlos, ahí vamos, ahí está, ahí está, y usamos aquí el pico porque es más preciso en la sacada, el golpe también es más preciso que usar una lampa, obviamente se utilizaría un arado o un tractor para las chacas más grandes, pero este es un jardín pequeño y el pico es más preciso para nuestro sacado del camote morado, miren la aparición, alto señor, vamos a ver, ay, siga sacando, ahí vamos. Así, poco a poco, seguiremos próximamente a seleccionar.